Hola mis queridos seguidores. Bienvenido al canal. No olvides seguir el canal para nuevas noticias y darle me gusta a los videos. ¿Qué pasó con la serie de seguridad? Los fanáticos de HLIL Ibrahim C.Y.H.N. tienen una experiencia. Se esperaba que los nuevos episodios de la serie Manet, que se transmitían en las pantallas de Canal 7, estuvieran en la pantalla la semana pasada. Sin embargo, en el comunicado que hizo el canal, se anunció la semana pasada que no se emitiría un nuevo episodio. Ahora se ha hecho un anuncio similar para esta semana. Los espectadores se preguntan qué pasó con la serie diaria Emanet de Channel 7, protagonizada por HLIL Ibrahim C.Y.H.N., que también creó la agenda en las redes sociales. En las dos primeras temporadas de la serie, fueron recibidos por la audiencia como una pareja de serie muy fuerte, junto con HLIL Ibrahim C.Y.H.N., cuyo papel principal también fue interpretado por Sila Turcoglu. La primera gran pérdida de la serie Emanet fue la partida de Sila Turcoglu al final de la segunda temporada. Sin embargo, la serie continúa con nuevas incorporaciones y aquellos que aman a HLIL Ibrahim C.Y.H.N. en la tercera temporada brindan un gran apoyo al proyecto. De hecho, la razón por la que el actor ha estado haciendo mucho ruido en las redes sociales últimamente es porque el apoyo que ha recibido de sus fans es muy fuerte. El anuncio de Canal 7 de que no habrá nuevos episodios de la serie Emanet en la nueva semana molestó y preocupó a la audiencia. En el pasado, los episodios de stock de la serie se filmaron y estos episodios se reflejaron en la pantalla a tiempo, mientras que la serie Emanet pudo continuar su camino durante cinco días entre semana. Mientras los fanáticos de la serie Emanet esperaban con ansias los nuevos episodios de la serie, era un hecho confuso que el Canal 7 tuviera un retraso de dos semanas. Los fanáticos de la serie se preguntan sobre el destino de la serie Emanet y se les pregunta qué está pasando en las redes sociales.